Hoy salí de mi propia sombra y pensé que estaba solo Pregunté a un extraño que pasaba donde quedan las estrellas Me dijo que las estrellas se apagan como las velas que me rodean Me dijo que estaba lejos de las estrellas que tienen luz Todos buscan las estrellas como tú Que se pierden en buscarla Ya son pocas las estrellas Como tú Que se apagan cuando lloras Que se apagan como las velas que me rodean Que se apagan como las velas que me rodean Hoy busqué Aquella magia de la luz Encontré una razón para volver a aquel lugar Y pensé que estaba lejos de las estrellas que tienen luz Todos buscan las estrellas como tú Como tú Que se pierden en buscarla Y ya son pocas las estrellas Como tú Que se pierden en buscarla Que se apagan cuando lloras Que se apagan como las estrellas que contratan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.